saludos amigos en este vídeo tutorial les voy a mostrar unos efectos que se logran con el banco de trabajo curvas aunque no solamente con este banco de trabajo sino que además de los bancos de trabajo que tiene aplicar también usé el manipulador de imágenes o el editor de imágenes ya en un vídeo anterior le mostré el efecto que se podía lograr editando primero el link y ese vídeo está por acá no editando el chip no editando las imágenes con jim y después usándolos por acá como les digo por acá va a estar el enlace bueno este banco de trabajo curvas es un tanto laborioso para usar y si queremos tener nuestro árbol acá de nuestro documento organizado tenemos que colocar un esfuerzo extra algo así como que la organización prácticamente va por parte nuestra ok este qué pasa además con este banco de trabajo bueno que se apoya en general hay que apoyarse en otros bancos de trabajo aquí tenemos el banco de trabajo imagen aquí yo sé part design también el sketch dentro de par design pero también se puede usar desde fuera y el banco de trabajo parta estos dos hay otros hay otros que también se puede usar que se llama surface pero en esta en esta primera parte no la no la incorpore entonces eso es el anticipo y ahora les voy a mostrar simplemente lo que lo que tenía en el vídeo anterior respecto a esto y el efecto está vamos a verlo ok aquí tenemos esto fue el efecto esto fue lo que logramos la vez pasada y ahora en este vídeo solamente les voy a mostrar el resultado vamos a decir el final de esta etapa no es el resultado final sino del todo de diseñar todo este carro todo este automóvil sino solamente una parte vamos a verlo ok esto es esta es la etapa que a donde quiero llegar en esta primera etapa esto es el final pues a donde quiero llegar en esta primera etapa y es a construir un sólido con una de las partes del canal también se puede ver esto de otra y escogí esta parte entonces bueno por ahora solamente les tengo eso como un anticipo de esto y les voy a decir en unos siguientes vídeos en varios varios porque esto es laborioso y este como he logrado esto así que bueno le dejo esto hasta aquí si les ha gustado esto les invito a que se suscriban al canal si no lo han hecho a que le den a la campanita para que youtube les avise y a que compartan hay por cierto también si les gusta bueno pulgar arriba entonces bueno ahí tenemos eso esto es esa parte que corresponde a donde se apoyaría el para brisa ok y bueno saludos y nos vemos pronto hasta luego